Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube, y en Twitter e Instagram somos arroasenadogopcop. Siempre con el numeral Voces del Senado, les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias de la Cámara Alta del Congreso. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el lunes 2 de agosto se llevó a cabo la audiencia pública para dar cabal cumplimiento a las sentencias judiciales relacionadas con las crueles para la paz del 1 de julio de 2021, proferida por la sección primera del Consejo de Estado y de la Honorable Corte Constitucional, proferida el 21 de mayo de 2021. La audiencia contó con la presencia de entes gubernamentales, senadores, representantes a la Cámara, defensores de víctimas y de las víctimas del conflicto armado. El recinto del Senado y la plataforma Zoom fueron el escenario para dar voz a las víctimas del conflicto, quienes solicitan el apoyo del Congreso de la República y el desarchive del acto legislativo para tener participación política por circunscripción. Luego de leídas las condiciones de igualdad y respeto entre los participantes para lograr un escenario participativo, intervino Emilio José Archila Peñalosa, consejero presidencial para la estabilización, quien reiteró su compromiso y apoyo a las víctimas en todo el territorio nacional a fin de consolidar una paz estable y duradera. La Corte Constitucional en este punto indica específicamente que los periodos deben ser el 2022 y el 2026. Lo que nosotros creemos, presidente, es que esa orden no tiene lugar a dudas y que el procedimiento que se debe seguir es el correspondiente al proceso de la conciliación. Y obviamente cuando se surtan los trámites que están ahí previstos, el gobierno ya está preparado para dentro de los 30 días hábiles siguientes expedir la reglamentación que se necesita. Celebramos nuevamente que todos, el judicial, el Congreso y el Ejecutivo, los órganos independientes, estemos consagrados a cumplirle a nuestras víctimas, que es el objetivo de las autoridades y lo que se previó en la política de paz con legalidad. En este mismo sentido, se pronunció Ramón Rodríguez Andrade, director de la unidad de víctimas. Estamos como unidad para darle cumplimiento a la reglamentación, todo lo que tenga y que involucre a la entidad en los temas del registro único de víctimas para identificar cuáles son las víctimas que se van a describir a estas curules, cómo va a ser el procedimiento. Entonces estaremos muy prestos a acompañar, como lo hemos venido haciendo con todos los procesos de participación efectiva de las víctimas durante todos estos años, garantizando la elección de las mesas municipales, las mesas departamentales y la mesa nacional. Es un ejercicio que lo vamos a hacer, ratificamos estos liderazgos a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, haciendo elecciones de mesas municipales, departamentales y nacionales, y que van muy de la mano con la identificación de esos posibles candidatos que van a salir para estas 16 curules. Entonces, nuevamente, presidente, como unidad para las víctimas y como gobierno nacional estamos para darle cumplimiento a este fallo y en el marco de nuestras competencias seguir fomentando la participación efectiva de las víctimas en todo el territorio y más cuando se abre un espacio donde van a tener una representación legítima en el Congreso de la República. Con este acto legislativo, se favorece a las víctimas de los 170 municipios PEDEF, programa de desarrollo con enfoque territorial, programa que generó controversia entre las víctimas, quienes consideran no hay igualdad para todas las víctimas. Así lo expresó Amparo Tolosa, defensora de derechos humanos. Desde el sur de Bolívar, la preocupación que tenemos con las 16 curules especiales de paz, y es que en los municipios, por ejemplo, hablo por el sur de Bolívar, que es la circuncrición 13, no pueden votar sino los municipios PEDEF. Nosotros vemos con preocupación, ¿por qué? Porque las víctimas no solamente están en estos municipios PEDEF, las víctimas están en todo el sur de Bolívar y en todo el departamento de Bolívar. Vemos con preocupación y no garantía para las elecciones de estas curules. Un poco de los acuerdos de paz. Las víctimas del conflicto armado fuimos y somos el eje, el insumo principal de esos acuerdos de paz, que para el momento no se puede desconocer, que no se están cumpliendo. En su intervención, el senador Roy Barreras manifestó que el gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos de paz. El gobierno que se ha opuesto durante años a la paz y a las víctimas, ha hecho lo posible por dilatar estas curules de manera que no alcancen a elegirse el 13 de marzo. No lo lograrán. Hay dos fallos que deben ser cumplidos. El 13 de marzo del año 2022, las 9 millones de víctimas podrán elegir a sus voceros auténticos exclusivamente en las 16 circunscripciones especiales que creamos en el Acuerdo de Paz. 170 municipios, los más golpeados por la violencia. ¿Quiénes pueden elegirse? Solamente las víctimas acreditadas ante la unidad de víctimas. ¿Quién tiene el registro? El gobierno. No pueden inventarse víctimas que no existan porque tienen que estar registradas desde tres años atrás. ¿Quiénes las inscriben? No podrán hacerlo ni los partidos políticos, ni nadie que haya sido reincorporado, ni nadie que haya sido candidato. Nunca. Tiene que ser una víctima auténtica que no tenga participación en otros partidos y la inscriben organizaciones de víctimas también reconocidas tres años atrás. ¿Cómo se eligen? Los ciudadanos, todos los ciudadanos, pueden votar por ellos en cada región, en la zona rural de los 170 municipios y pueden votar doble. Es el único caso en que una persona en el norte del Cauca, por ejemplo, o en el Catatumbo o en el sur de Bolívar puede votar por la víctima en la curula especial y votar por su representante a la Cámara Regional. Ese voto doble es importante aclarar. Gracias a la decisión del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, las víctimas del conflicto podrán tener representación en el Congreso entre 2022 y 2030. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, aseguró que la decisión se tomó para cumplir los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y cumplirle a las víctimas. Primero, el cumplimiento de dos fallos judiciales que no tienen el mismo contenido y que buscan efectivamente entregarle a las víctimas ese derecho de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Creo que se trata de una apuesta por la reconciliación y la esperanza para las víctimas en el país y también la manera de equilibrar la mesa. En este Congreso se encuentran los miembros de las FARC, ya no como grupo armado, sino como partido político y faltaba el asiento de las víctimas. Creo que es el momento de equilibrar esa cancha y que puedan tener todo el trabajo que corresponde para hacer seguimiento al proceso de acuerdos y el cumplimiento de los mismos desde la óptica de las víctimas. Como ha quedado en el acto administrativo, acogiendo la decisión de la Corte Constitucional, quedaría para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, que es el contenido real de la temporalidad. Dos periodos constitucionales para equilibrar las cargas, tal como había sucedido con las FARC, con las curules directas que han tenido los miembros de las FARC. Paso seguido, después de la audiencia, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, firmaron el acto legislativo que crea las 16 curules para la paz. Y este fue enviado a la Presidencia de la República para su respectiva promulgación. Estamos cumpliendo con los fallos judiciales, como debe ser, en una interpretación amplia que nos ayude a mejorar las figuras e instituciones de los acuerdos para buscar la redención de la paz, para avanzar en la ruta segura, así lo puntualizó el presidente Juan Diego. Para nosotros es muy importante enviar un mensaje de reconciliación, que esta sea la primera piedra de la reconciliación, y que esta legislatura, como me comprometí el 20 de julio al tomar juramento en la presidencia del Senado, sea la legislatura de las víctimas. Que en ese examen de constitucionalidad automático, que surte el trámite de este acto legislativo, podamos incluir las garantías suficientes para que las víctimas, únicamente las víctimas del conflicto en Colombia, sean los portadores de esas 16 curules y a través de ellas tengan voz los que ya no están, los que sobreviven y los que han tenido que pasar por muchos sufrimientos en territorios de violencia en todo el país. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la Ley Política Integral Migratoria que establece las definiciones, conceptos, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de una política integral migratoria de Estado, que genere condiciones a los migrantes en Colombia y a su vez a los colombianos en el exterior. En esta iniciativa ha trabajado desde casi cuatro años el senador del partido de la U, Andrés García Zucardi, quien indicó que se beneficiarán más de 600 mil migrantes colombo-venezolanos. Logramos que se acaben las deportaciones injustas. Con esta nueva ley estamos defendiendo los derechos de todos los migrantes, bien sea de los colombianos que residen en el exterior o de ciudadanos de otros países que deciden vivir aquí en Colombia. Le estamos apostando a la reactivación económica, a la libertad, a la inclusión y a la unidad. Esta iniciativa nos lleva a ponernos en los zapatos de los migrantes que han llegado por condiciones humanitarias, sobre todo si tenemos en cuenta que la Agencia para las Naciones Unidas estima que para finales de 2021 habría 6.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo y Colombia, lo cual no es un secreto. Se ha convertido en el máximo receptor de esta realidad migratoria, resaltó la autora de la iniciativa la senadora Emma Claudia Castellanos. Se traza los lineamientos para una migración segura, ordenada y regular. Esta política es un punto de conexión de nuestros compatriotas residentes en el exterior con el país. Para ello, hemos facilitado el acceso a la oferta de servicios y trámites institucionales y fortaleciendo los diferentes tipos de retorno al país. Respecto a la realidad pluridimensional que está viviendo el país, es necesario regularizar para atajar las situaciones que abran paso a la delincuencia, al no tener una política como esta. Colombia había quedado rezagada en el manejo de los flujos migratorios. Con esta ley lograremos que los entes territoriales tengan un marco de acción y atención a la población migrante, pero además nos convirtamos en un receptor importante de los fondos de cooperación internacional. Este marco de política permitirá poner a salvo a miles de personas que han sido víctimas de trata y tráfico ilícito, que en menos de siete años creció hasta casi mil por ciento, donde el 82 por ciento son mujeres y el 10 por ciento son niños, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado contándoles que ante la Comisión Sexta del Senado de la República, la ministra de Educación María Victoria Angulo rindió informe de su gestión realizada durante el periodo 2018-2021, dando a conocer sobre los avances presupuestales y cumplimientos de meta durante la crisis sanitaria, a fin de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y el retorno a la alternancia. Así lo manifestó la ministra de Educación. Llegamos a más de 5.6 millones de niños con el PAO y adicional a esto se creó el Fondo Solidario por la Educación, que ha sido muy mencionado porque se convirtió en un apoyo muy importante para los niños de instituciones educativas, para los jóvenes en educación superior y en general para todo el sistema. Cuento esto porque como pudieron ver además en el cuestionario que compartimos, nosotros adicionamos recursos al PAE, adicionamos recursos a los fondos educativos y llegó el segundo semestre del año 2020 donde expedimos los lineamientos para el retorno. Luego de ello entregamos los recursos del FOME. Los recursos del FOME fueron más de 400 mil millones, le entregamos el primer giro en agosto, el segundo giro en noviembre hicimos pilotajes de alternancia el año anterior en el 73% de los municipios del país y nos preparamos para iniciar este año escolar desde enero. Lo que debemos todos es seguir los protocolos, acompañar a las secretarías de Educación y darle buena información a los padres de familia, porque parecería que a veces hay algunos actores de la sociedad que realmente no les importan los niños y que lo único que les importa es mantenerlos en casa para que estén alejados del proceso educativo y para que se afecten más emocionalmente. Creo que todos debemos contribuir y cuando hay una observación a una secretaría de Educación en particular, estamos listos. Recuerden que las secretarías de Educación generaron comités de alternancia en una primera instancia y están siendo acompañadas por Procuraduría, por Contraloría, por Defensoría, es decir, están los actores que tienen su independencia, su política acompañando el proceso y si hay observaciones, bienvenido. El trabajo de la ministra fue reconocido y exaltado por los honorables senadores, quienes coincidieron que la educación es la herramienta de generar oportunidades para los jóvenes. Así lo manifestó el senador Horacio José Serpa. El congresista manifestó que es el momento de resarcirse con el país y de brindar garantías para que la matrícula cero sea una realidad. Y claro que estoy jugado por la matrícula cero y por eso presentamos, ministra, un nuevo proyecto como política de Estado, no tomando esos recursos del FOME como lo pretendía ese proyecto de ley debido, y por eso le pregunté hace unas horas acerca de esos recursos del FOME para qué estaban destinados. No, para adecuarlo al regreso a la presencialidad, pero no había la posibilidad fiscal de adicionarlo para la matrícula cero, por eso se niega, pero tampoco incluía el capítulo de la focalización, de la caracterización, de ubicar a los beneficiarios. En fin, se radicó este nuevo proyecto. Yo sé, ministra, que el gobierno nacional ha dicho en diferentes oportunidades que dentro de esta nueva reforma tributaria se incluyen unos artículos con el mismo objetivo. Pues a mí me parece, señor presidente, que nosotros debemos avanzar en el mismo propósito en la Comisión Sexta, presentar unas proposiciones, tratar de unificarlo y hacer realidad esta política de Estado. Creo que todos los doce senadoras, senadores que aquí nos acompañan en esta comisión, pues estamos en lo mismo, sin hacer populismo. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. De manera virtual, el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Jorge Alirio Ortega, presentó el informe de la gestión realizada durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones de los servidores públicos de carrera administrativa y de los que se encuentran en periodo de prueba. El funcionario resaltó los empleos para los que más se inscriben los colombianos. Al 30 de junio del 2021 teníamos 2.602.272.000 colombianos registrados en CIMA y de esos 2.602.000, 2.247.144 se inscribieron a algún proceso de selección. Se pueden dar cuenta que es mucha, mucha gente. De ese total, el 57% son mujeres que participan en nuestros procesos de selección y de ese total, el 39% son jóvenes. Entre los 26 y los 35 años de edad. Del total de todos, los registrados en CIMA, el 51% se registran y el 57% de las mujeres participan. El funcionario indicó que las instituciones son las encargadas de reportar las vacantes e invitó a la ciudadanía a ejercer las denuncias para un mayor control. Además solicitó el apoyo para el trámite ante el Congreso en una iniciativa de ley que presentó para la creación de una tarifa de vigencia a la carrera administrativa, donde el aporte de las instituciones del orden nacional y territorial serían del 0.3% para las categorías 1, 2, 3 y 4 y el 0.25% para las instituciones de categorías 5 y 6. Entre tanto, la senadora Victoria Sanguino del Partido Comunes se pronunció ante posibles hechos de corrupción y la falta de control a los entes territoriales. que corresponde a los concursos de mérito y aquí el asunto está relacionado específicamente con el tema de la corrupción, doctor. O sea, es que a través de este ejercicio que tiene que ser garantista para las y los trabajadores, pero sobre todo también que debe ser una garantía específica de las instituciones del Estado para funcionar. Yo creo que usted sabe clarito de dónde vengo yo. Cuando yo llego acá, o sea, al Estado colombiano, una de las cosas que me ha sorprendido es la inoperancia y la incapacidad que tiene para hacer el ejercicio que le corresponde. Y una de las preocupaciones enormes es justamente el tema de los concursos, de cómo eso se presta para ampliar la corrupción. Asimismo, el presidente de esta célula legislativa, el senador Javier Mauricio Delgado habló sobre los retiros laborales de provisionales en este periodo de pandemia, aumentando la crisis de desempleo en el país y vulnerando el derecho salarial, por lo cual invitó al diálogo social. Este es un llamado especial porque cuando uno habla con los trabajadores provisionales o quienes participan de los concursos, se siente que no hay un diálogo ni hay respuestas oportunas desde la comisión. Entonces, por eso hago ese llamado para que se haga ese diálogo tripartito entre los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y los empleadores, ya que es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras, sostenibles en el tiempo, a escala comunitaria y obviamente mundial. Voy a hablarle de los retiros de provisionales en medio de las pandemias. En medio de estos momentos más álgidos de la pandemia en el país, si bien se tomaron las acciones con el fin de proteger a los trabajadores y sus familias frente a una posible infección, como medida prioritaria, nos preguntamos hoy, tomando en consideración el tema que nos atañe luego de revisar los informes presentados, si se tomaron las medidas tendientes a garantizar la protección de las personas susceptibles de perder sus ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria o la reducción de actividad económica. Esto es frente al retiro o riesgo de los empleos de personas nombradas como provisionales. Debido a los concursos de méritos en medio de la emergencia del COVID-19, donde cobraba como mayor relevancia la necesidad de contar con un apoyo laboral para llevar sus sustentos a sus hogares. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. El senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical radicó dos proyectos de ley que beneficiarán a las juntas de acción comunal y viciusuarios del país. El primero es por medio del cual se autoriza a los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría para celebrar directamente convenios solidarios hasta la menor cuantía con las juntas de acción comunal. Al respecto, habla el senador Didier Lobo. Bueno, este es un proyecto que fortalece a las juntas de acción comunal. La modificación consiste en cuanto a la celebración de los diferentes convenios en cuanto a la mínima cuantía y que en este caso lo que busca es que en los departamentos que da igual, pero que en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría se pueda ampliar a menor cuantía. No, esto lo que se busca es que las juntas de acción comunal puedan tener mayor fortalecimiento en las acciones que ellos quieran desarrollar en sus comunidades con el beneficio o la complacencia de las administraciones municipales. Darles una herramienta a las administraciones municipales para que no solo se mantengan en la mínima cuantía, sino que también se puedan hacer en la menor cuantía. El segundo proyecto, por medio del cual se incluye en el amparo o cobertura del seguro obligatorio vigente, los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito ocasionados por bicicletas y adicionar otras definiciones. Busca hacer cesar la exclusión de las víctimas de los accidentes causados por bicicletas de los beneficios del seguro obligatorio. Así lo indicó el congresista Didier Lobo. Bueno, este proyecto del SUA lo que busca efectivamente es que los accidentes de tránsito que se venían ocurriendo a ciclistas cuando se caían, ellos tenían que echar mentiras y decir que efectivamente algún caso los había arrollado. Lo que se busca simplemente es que dentro de la responsabilidad social que tiene el SUA contemple atender a todos los accidentes de las personas que conducen bicicletas. Voces del Senado En la Comisión Quinta se analizó la crisis del sector lechero en el país por iniciativa del senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático, quien sostuvo que es necesario hacer claridad sobre la salvaguarda que está incluida en el Tratado de Libre Comercio que pone en riesgo el consumo en Colombia de leche en polvo, de contrabando que puede tener fecha de vencimiento y se utilizan como materia prima. Cuando en el Acuerdo de Marrakech se suscribió eso entre los países, también se refrendó en la Organización Mundial del Comercio y por supuesto está en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que quedó negociado en el capítulo 8. Y de ahí pues, con el aumento importante de importaciones de leche en polvo, que pasó de 12.000 toneladas en 2018 a 26.000 toneladas en el 2019 y 31.000 toneladas el año pasado, pues digamos que se marca una alerta que se está generando en el aumento significativo de importaciones que afecta por supuesto al sector lechero nacional. Entonces, las dificultades del sector lechero y ganadero son en buena parte las importaciones de los Estados Unidos en el marco del TLC y por supuesto fuera de esto. Cuando uno mira cifras de un cupo de importación de leche en polvo libre de arancel que se tiene, siempre no alcanza a pasar el mes de enero y ya se toma por completo ese cupo. Uno lo que diría, pues y ahorita nos contarán los expertos, es que si esto no tuviera algún control, casi que terminaríamos consumiendo leche en polvo importada. Es como la reflexión que uno saca después de revisar todo este tema tan importante. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Para finalizar, les contamos que el senador Efraín Cepeda junto con colegas conservadores radicaron cinco proyectos de ley que buscan aportar soluciones a las principales problemáticas del país y contribuir a la construcción de una mejor calidad de vida para los colombianos. Se contempla establecer el Código de Responsabilidad Jurídica por Daños Ambientales y el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Ambiental. Asimismo, otra iniciativa busca facilitar el acceso a microcréditos en bancos. Así lo explicó el senador Efraín Cepeda que esta ordena a los establecimientos bancarios facilitar el acceso a los servicios de microcrédito a las poblaciones de escasos recursos con el debido acompañamiento en materia de educación financiera. Uno de corte ambiental que profundiza el régimen sancionatorio. Recordemos que el Partido Conservador es piodero en los temas ambientales desde Misael, Pastrana, Borrero. Son nuestras banderas y las seguiremos enarbolando. Tengo un segundo que declara patrimonio nacional e inmaterial la Semana Santa del municipio de Sabana Larga, Departamento del Atlántico. Un tercero que tiene que ver con la profundización de los microcréditos porque es necesario salvar microempresas y pequeñas empresas que hoy acuden al gota a gota y al pagadiario del 20%. Las colocaciones a ellos de la cartera total del sistema bancario están del orden del 2.8%. Estamos ordenando que el piso sea el 5%. Un cuarto proyecto la creación de la política pública de la lactancia materna, incentivo para los bancos de leche humana y alimentación complementario. Como presidente del Congreso de la República en el año 2018 creamos el primer centro en el Congreso de la República de Lactancia Materna y aquí está por medio del cual se fortalece la protección de los usuarios del servicio de transporte público aéreo en el tema sancionatorio a las empresas de aviación en el tema de sancionatorio a quien tenga la responsabilidad puede ser el aeropuerto o puede ser la aerolínea o puede ser la empresa suministradora de alimentos el que tenga la responsabilidad paga y no el viajero como hoy viene cancelando de manera que este es los cinco proyectos que hoy en compañía de las firmas de mi vocera de la doctora Nora de toda la bancada Juan Carlos García que está aquí presente Juan Diego Gómez presidente del Congreso del Partido Conservador colombiano que está pensando en el futuro de Colombia que está pensando en la gente que está pensando en que la gente tenga empleo síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado go go y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengueche Hernández jefe de la oficina de información y prensa la coordinación de Maric Zapato Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla Marcela Valcázar Martínez les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia